Ya fue más de una vez que te he visto llorar Y todo es culpa de él por no saberte cuidar Muy poca cosa, no mereces una mujer como tú No sé por qué le permites que te trate tan mal Siempre con tu cara triste, culpa de su algazán Mándalo al diablo y deja que él solo cargue con su cruz Yo soy el vecinito que está pendiente a la hora que tú llegas El que te espera para verte en las escaleras El que se inventa miles cosas por ti Yo soy el vecinito que te encamina a la estación del tren Soy invisible pues tus ojos no me ven ¡Ya me cansé de verte sufrir! Dímelo a tu beso, dime en Dios Yo soy testigo del daño que él te ha hecho Quién se creer para tratarte con desprecio ¿Será que el tipo no se mire en el espejo? Tú eres mucho, parece loquito viejo Él se cree y tú eres un cenicienta Un estúpido que aún no se da cuenta Que fue el traído, ya tiene competencia Cuando lo votes yo le cerraré la puerta Yo soy el vecindario que está pendiente a la hora que tú llegas El que te espera para verte en escaleras El que se inventa miles de cosas por ti Yo soy el vecinito Que te encamina la extracción del tren Soy invisible pues tus ojos no me ven Ya me cansé de verte sufrir Ya me cansé de verte sufrir Blacklist red trên Bitcoin đめ Y Y Y Y Y Javier Romero, The King Javier Romero, The King